Que Dios los bendiga De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Arriba esos brazos Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada después Después de ti es el olvido Tu recuerdo perdido Nada después Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo Cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie Le pregunta ¿Dónde huele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? Si todavía estoy vivo Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada A ver Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Muchas gracias a todos ¿Cómo vivir después de ti? A ver Vamos a cantarlo todos juntos Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Vamos a hacer ¿Cómo vivir después de ti? A ver las chicas solamente Chicas Otra vez Muy bien Muy bien A ver los señores Prepárense un poquito A ver los señores Una más Una más Una más Dos Tres Cuatro Una a todos Todos Hombres, mujeres y niños Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Qué grande Este decano Cómo vivir después de ti Sube Sube Arriba Su brazo Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Fuerte Fuerte De vez en cuando Tengo frío Y le pregunto A mi destino Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Cómo vivir después de ti Gracias a todos Viva la patria Feliz día de la independencia Qué lindo tocaron 9 de julio Gracias a todos Cómo vivir después de ti 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 Gracias por ver el video.